Volvemos ahora a esta segunda parte de la primera sesión. O la segunda sesión, ¿verdad? De esta primera clase de con la mente en los cielos y los pies en la tierra. Si ustedes recuerdan, nosotros mencionamos al hermano Jerry Bridge y su libro Devoción en Acción. Y él tiene un triángulo, él tiene un triángulo donde plantea tres bases que tienen que estar para uno tener devoción a Dios. Porque ya vimos que tiene que haber algo, una devoción que me lleve a un cambio de vida. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Por qué yo voy a tener devoción a Dios? ¿Por qué? Y aquí en este triángulo aparece algo interesante. En la primera parte, abajo, en uno de los laditos, si ustedes ven la base del triángulo, aparece el temor de Dios y el amor de Dios. Y esa base es la que me va a llevar a tener un deseo de Dios. Pero vamos a empezar por el primer triángulo, el triángulo del temor de Dios. Y en primera de Pedro, perdón, 1.17, estamos leyendo en la NBLA lo siguiente. Y si invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Si invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Temor. Y en el contexto, arriba está hablando de juicio. Está hablando de que Dios es santo. Y después me está hablando de juicio. Por lo tanto, tengo que temer a un Dios que me va a juzgar. Que conoce de todo. Pero el término temor no es, trasciende la idea de miedo. También está la idea de reverencia, si recuerdan nuestra definición, y de asombro. Reverencia y asombro. El hermano Francis Chan tiene un pequeño video, en inglés se llama The O-Factor. A-W-Factor. Lo pueden encontrar en YouTube. Está doblado al español. Y ahí, él comienza a presentarnos una imagen, simplemente, de lo que es la realidad del universo. Para nosotros poder tener ese asombro, ese querer postrarnos, tenemos que saber quién es Dios. Y él comienza y nos pone desde una vista, desde el sur de California. Nosotros podemos partir desde la ciudad que queramos. Y nos sube como a 10.000 kilómetros, como 10.000, perdón, 10.000 metros de altura. A 10.000 metros de altura, él está más o menos por encima del Everest. Y ahí se ve la curvatura de la Tierra. Es muy alto. Muy alto. Pero después sube más alto, mucho más alto, como a 10 kilómetros. Y ya como a 10 kilómetros, ahí sí se ve, ya usted está rozando, ya usted se puede considerar un astronauta si está ahí. Pero después lo lleva más alto, más alto, más alto. Y ya más alto, usted está, que está viendo la Tierra pequeña, usted está a un cuarto de distancia de lo que está entre la Tierra y la Luna. Y ya se ve la Luna como una esfera, como un punto azul. Y usted está bastante alto. Pero después de ahí lo pueden llevar más alto todavía, más alto y más lejos. Y más alto y más lejos, resulta que ya usted comienza a ver el Sol. Ya esto está por el Sol, ya usted lo comienza a ver. Pero lo lleva más lejos del Sol, más lejos del Sol, más lejos. Y ya usted comienza a ver el sistema solar, de lejito. Ya es mucho de lo que usted está lejos. Pero si usted sigue saliendo más lejos, más lejos, ya usted comienza a ver el sistema solar, que es parte de una galaxia más grande, que le llaman la Vía Láctea. Y el Sol, usted lo ve, y todo el sistema solar metido en esta gran Vía Láctea. Si usted se aleja más todavía, usted va a ver que la Vía Láctea está compuesta, también tiene otras galaxias alrededor. Ya usted no está, ya usted ni ve el Sol ahí. Ya la Vía Láctea está compuesta de muchos sistemas parecidos al nuestro solar. Pero cuando usted se aleja, ya la Vía Láctea en sí misma, hay muchas otras galaxias que también son igual tamaño que la Vía Láctea. Pero si usted se sigue alejando más todavía, usted lo que va a encontrar es una bruma grandísima, de miles, de millones de galaxias, y ya usted ni siquiera ve la Vía Láctea ahí. Cuando usted ve todo eso, usted se da cuenta que la Biblia dice que todo eso lo creó Dios. Todo eso lo creó Dios. Hermano, yo no sé si alguna vez usted ha entrado a una catedral o a una oficina grande de algún alto ejecutivo. Las catedrales son hechas de dimensiones grandes, porque cuando usted entra, usted se siente chiquito. Y eso lo lleva a usted como a querer postrarse en algún lado. Porque está, el espacio lo sobrecoge. Eso mismo hacen los altos ejecutivos, más o menos. Hacen una oficina inmensa. Y cuando usted entra, que usted quiere un aumento de sueldo, y entra a la oficina, usted se va sintiendo pequeñito. Y ya cuando usted llega a la oficina, ya al escritorio, dice, ¿qué usted quería? Nada, saludarlo. Y usted se va por ahí mismo. Porque usted se siente pequeñito. Hermanos, si eso es con una arquitectura hecha por un hombre, si eso es con una oficina hecha por un hombre, imagínese usted ahora con la creación de lo que le acabamos de decir. Dios es más grande que todo eso. Por lo tanto, con mayor razón, nosotros podemos tener temor, reverencia y asombro por nuestro Dios. Entonces, esa es la primera parte. El asombro. El asombro por Dios. Esta es la primera esquinita de nuestro triángulo. Pero uno va a decir, caramba, eso es verdad. Este es un Dios inmenso. Grande. Pero, ¿por qué yo tengo que amarlo? Porque un Dios tan grande así, o sea, ¿qué tengo yo? ¿Qué tipo de vínculo tengo yo con Él? Porque yo puedo temerle, puedo quizás sorprenderme, pero, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Salmo 139, del 13 al 16. Ese sí que no está en el slide. Salmo 139, del 13 al 16. Nos estamos moviendo ahora en la base del temor a Dios, al amor a Dios. Miren lo que dice el Salmo 139. Voy a estar leyendo en la NBLA a partir del versículo 13. Ese Dios inmenso, ese Dios increíble, ese Dios que hizo todo el universo, todas las galaxias, lo que yo le acabo de describir. Imagínese usted, si la galaxia no se ve, mucho menos nos vamos a ver nosotros. Ese Dios inmenso dice lo siguiente, el Salmo 139. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Como tú me formaste, como tú me hiciste, como tú me has hecho, yo sé que yo soy maravilloso y mi alma lo sabe muy bien porque así son tus obras. Eso es lo que está diciendo el salmista. Yo sé que soy maravilloso porque tú me hiciste. No porque yo tengo algo grande en mí mismo, sino porque soy obra de Dios. Yo recuerdo un muñequito hace mucho tiempo, una figurita, que había un niñito orando, una carita como muy seria. Y decía, yo sé que soy alguien porque Dios no hace porquería. Estaba como, estaba como confiadito. Y esta es más o menos la idea que está aquí. O sea, yo sé que soy una obra maravillosa porque lo que tú haces es maravilloso. Y es la verdad que el ser humano es increíble en cuanto a sus organismos. En cuanto a su organismo es increíble. No se ha creado una bomba, ningún ingeniero ha podido crear una bomba que funcione durante tanto tiempo de manera continua como el corazón. No, solamente para poner un ejemplo. Nosotros somos maravillosos como toda la creación de Dios. Pero no solamente ahí. Sigue diciendo, no estaba, el versículo 15, no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Dice, tus ojos vieron mi embrión. Cada detalle nuestro, cuando se iba formando, ahí estaba Dios mirándolo y formándolo. Nosotros no fuimos formados al azar, sino Dios mismo nos fue formando, nos fue ilvanando. Y este Dios que hace cosas maravillosas y perfectas, que no hace algo malo, nos creó y nos formó con todos nuestros detalles. Pastor, usted no me conoce. También, no importa, yo no tengo que conocerlo, mi hermano, ni usted me conoce a mí, pero yo conozco al Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia que está diciendo eso. Y usted y yo somos obra de Dios. Pero no solamente eso. Fíjense cómo sigue diciendo. Dice el versículo 16, tus ojos vieron mi embrión. Pero sigue diciendo, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. No solamente fue que me creó entero, sino que toda mi vida también la diseñó. Bueno, la verdad que mi vida, la vida tuya entera está diseñada por Dios. Lo único que tenemos que saber, eso que te está pasando, cómo entra en el diseño de Dios. Pero Dios no hace cosas malas. Dios te creó, me creó, nos creó de una manera maravillosa. Somos obra de Dios. Y además de eso, se preocupó por toda nuestra vida. Ese Dios maravilloso que ha creado todo el universo, se ha involucrado de una manera directa con todos y cada uno de nosotros, de manera personal. ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante eso? Primera de Juan 4.8 nos lo dice. El que no conoce a Dios, el que no ama, perdón, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Hermano, si nosotros tenemos este Dios tan maravilloso, que ha hecho todo esto, tan grande, y que se preocupa al dedillo de cada detalle de nuestra vida, y es bueno, ¿cómo no lo vamos a amar? Dice, el conocimiento de este Dios genera amor, genera un querer postrarme, un querer venerarlo. Ahora que ha pasado un terremoto en Turquía y en Siria, es terrible lo que está pasando ahí. Usted se imagina, usted durar un día, dos días bajo escombros, y que de momento se abra todo, usted ve a la luz, y usted se encuentra con un rescatista, lo abrazan. Usted está contento, feliz de la vida, porque hubo alguien que lo rescató, le salvó la vida, se preocupó por usted. Más grande que eso lo ha hecho Dios por nosotros, más grande que eso lo ha hecho Dios por nosotros, y lo mostró en la cruz del Calvario, lo mostró en la cruz del Calvario, enviando a su Hijo a morir por nosotros, por pecadores como nosotros, ¿para qué? Para que tengamos una relación con Él, con un Dios tan grande y excelso. Temor de Dios, asombro y amor por Él, esa es la base. ¿Qué me lleva esa base? Me lleva al Salmo 42. A tener un deseo por Él. ¿Alguien tan maravilloso ha hecho todo esto por mí? Yo quiero, yo quiero verlo. Dice, Salmo 42, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. En el versículo 5, esperen Dios, pues he de alabarlo otra vez. Dice el versículo 8, de día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Y termina el salmista, esperen Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Pero noten el lenguaje del salmista, él lo anhela, él suspira, él tiene sed. Y es porque él conoce a Dios, se sorprende, se maravilla de su grandeza, y ve cómo se relaciona personalmente con él. De hecho, en varios versículos acá, el salmista se queja o se lamenta de la situación que está pasando en ese momento. En el versículo 3, dice que hay gente que le está preguntando que dónde está su Dios. En el versículo 5, él dice que está pasando por momentos de desesperación, de turbación. En el versículo 6, habla de depresión. Y en el versículo 9, habla de opresión del enemigo, y se siente quebrantado. Y en el 11, habla de desesperación y de turbación. Pero aún en medio de eso, dice, y aquí hay una solución también para la depresión. Miren cómo es la cosa. Aún en medio de esa situación, él no deja que su alma le hable a él, sino que él le habla al alma. ¿Por qué te abates su alma mía? Él le habla a su alma. Y comienza a poner los ojos en el Señor. Y dice, yo anhelo, mi alma tiene sed de ti. Estoy seco, me siento oprimido, me siento deprimido. Pero por eso es que yo tengo sed de ti, mi Señor. Porque yo sé quién tú eres. Yo sé que tú eres grande. Y yo sé que tú me amas. Por lo tanto, mi alma tiene sed de ti. Eso es tener deseo de Dios. Por lo tanto, ¿cuáles son los tres componentes de la devoción a Dios? Primero, tener temor. Tener un deseo ferviente. Temor, reverencia, asombro por Dios. Deseo ferviente, temor, reverencia, asombro. Y amor por Dios. Eso me da una devoción a Dios. Me da una vida de piedad. Por ahí es que uno debe de empezar. Por lo regular uno empieza por otro lado. Por lo que hay que hacer. Pero recuerden, lo que hay que hacer es externo. Primero hay que comenzar por dentro. Si yo no tengo este amor por Dios y este asombro, ¿por qué me voy a esforzar por hacer otra cosa? ¿Para qué? ¿Para qué? Por lo tanto, yo les propongo algo de aplicación. Hasta ahora que nos volvamos a ver. Usted lo puede pensar con calma. Y lo puede anotar por él. Procure descubrir, descubrir, recordar y nombrar en esta semana hechos y datos sobre la persona de Dios, su creación y cuidado hacia ti que te lleven a admirarlo y amarlo más. Escribe tus resultados y procura que sean medibles, cuantificables y observables. No se preocupen, después yo lo repito. Pero en esta semana, procuren pensar y recordar hechos y datos sobre la persona de Dios, su creación y su cuidado hacia ti. Yo les puedo decir algo. Vamos a la segunda parte de esta primera clase. Esta segunda parte la vamos a dejar aquí con esta aplicación práctica y después vamos a volver para nuestra tercera y última parte donde vamos a ver la entrega benevolente. Vamos a tener nuestra práctica de oración con entrega benevolente y vamos a ver qué es eso. Así que, gracias. Y esta fue la segunda parte de la primera clase. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.